Esta mañana el Gobierno Municipal volvió a mantener una reunión entre los responsables de cuatro consellerías, Seguridad Ciudadana, Movilidad, Voluntariado y Educación, junto con la Intendente Jefe de la Policía Local y el propio Alcalde, con el fin de diseñar las acciones que formarán parte de la campaña de concienciación, que está ya en marcha desde la semana pasada, con el fin de prevenir atropellos. En este encuentro se puso de manifiesto que se va a encargar un análisis a la Policía Local para tratar de primar a los peatones en la circulación viaria, estudiando la posibilidad de reducir los tiempos de espera para peatones en determinados semáforos, así como de limitar a 30 km por hora determinadas vías. Ambas consideraciones serán analizadas por los técnicos para planificar su viabilidad. También se fijarán en colaboración con la Policía Local las zonas y puntos más conflictivos en lo tocante al tráfico para enviar allí voluntarios que refuercen la campaña de sensibilización e información que tiene en marcha la Policía Local.